La Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con uno de los centros de tratamientos contra el cáncer más importantes de América Latina, el Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida Tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde abordamos un tema que es fundamental para todos ustedes, el de su salud. En el Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule, más conocido como ICAL, se tratan pacientes adultos y niños con enfermedades neoplásicas y es un punto neurálgico para el tratamiento efectivo de esta enfermedad. Para conocer sobre los servicios del ICAL, nos acompaña su director, el doctor Andrés Rodríguez. Doctor Rodríguez, bienvenido a Cuida Tu Salud. Muchas gracias, con mucho gusto acompañándolos. Usted acaba de salir de una cirugía de casi 10, 11 horas, ¿no? Sí, señor. Por eso la marca que tiene aquí en la frente. El gorro quirúrgico. ¿Y usted no se lo quita? ¿Son 11 horas metidos en el trófano? Son 11 horas ahí dándole. ¿Y ni un respiro, nada? Ni un respirito. Bueno, pues, mi admiración, doctor Rodríguez. Bueno, pero hablemos de lo que nos trae aquí, de lo que nos convoca y es hablar del ICAL. ¿Qué es el ICAL, exactamente? El ICAL es el Instituto de Cáncer Carlos Ardila Luli. El ICAL es uno de los institutos de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es un apéndice de la Fundación Santa Fe de Bogotá. La Fundación tiene unos institutos. Uno de ellos, el Instituto de Cáncer, es un área dedicada a la atención de los pacientes con enfermedades malignas. Tanto enfermedades sólidas, tumores sólidos, como tumores del sistema hematológico. Cuando dice enfermedades malignas, ¿se refiere solamente al cáncer o hay otro tipo de enfermedades malignas? No, solamente al cáncer en sus diferentes expresiones. Como le digo, tumores sólidos y tumores del sistema hematológico. ¿Cuándo nace ese instituto? Ese instituto nace en los comienzos de los años 90 por una iniciativa de un grupo de médicos que se suma a la donación del doctor Carlos Ardila Luli, a una donación inicial que él hace, más una iniciativa de un grupo de médicos que hacen una convocatoria de unas personas que donan unos dineros. Se suman las dos fuerzas y ahí nace esta iniciativa, inicialmente se llamaba Instituto de Oncología. Más adelante, bajo mi dirección, yo decido cambiar el nombre por Instituto de Cáncer. Ya que el cáncer es una palabra que la persona identifica más con la patología maligna, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y las personas, una vez que hacen el entendimiento de que tienen una enfermedad maligna, la aceptación de esa enfermedad maligna, de que las personas y su grupo familiar lo entienden así, pues lo enfrentan en forma más decidida y buscan la ayuda que necesitan y reciben la ayuda que necesitan de una forma más decidida y de una forma más humana, como la brinda la Fundación Santa Fe de Bogotá, acompañándolo en una forma decidida, pero sobre todo de una forma humana. Para las personas que no estamos metidos en este mundo, el Instituto, usted dice que forma parte de la Fundación Santa Fe de Bogotá, pero físicamente están en el mismo lugar o forman parte o están por separado y cómo funciona, ¿es autónomo o depende de la Fundación? Nosotros dependemos administrativamente en un 100% de la Fundación Santa Fe de Bogotá y estamos y no estamos dentro de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Nosotros tenemos una edificación que está a unas pocas cuadras de la Fundación, a tres cuadras de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde tenemos un edificio dedicado exclusivamente a atender los pacientes con estas patologías, pero en todo momento tenemos un relacionamiento permanente con la institución. Es decir, nosotros dependemos para una gran cantidad de las pruebas diagnósticas con la Fundación Santa Fe de Bogotá, pero brindamos casi todos los tratamientos en este edificio que le digo. Algunos de los tratamientos se prestan dentro de la Fundación Santa Fe de Bogotá porque hay algunos esquemas terapéuticos que requieren brindarse hospitalariamente y por ahora brindamos la radioterapia dentro de la unidad, dentro del edificio físico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, pero muy pronto en el edificio del ICAL vamos a tener una nueva máquina de radioterapia con la última tecnología, lo más moderno en tecnología, que está en proceso de construcción, el búnker que va a alojar esta máquina. Afortunadamente la tecnología ha avanzado bastante para el tratamiento del cáncer. ¿Qué tanto invierte el ICAL en tecnología? Nosotros inmensamente, como le contaba, la Fundación Santa Fe de Bogotá acaba de invertir en el aparato más costoso en toda su historia, el aparato más caro que ha comprado la Fundación Santa Fe de Bogotá en toda su historia es este acelerador lineal que entrará en operación en el primer trimestre. Es el de la radioterapia. El de radioterapia. En el primer trimestre del año 2023, espero esté operando. El aparato más costoso que ha comprado en toda su historia la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Para qué? Para tratar con la más alta tecnología a los pacientes con cáncer. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes que están tratando hoy en día? Como en el mundo entero, los cánceres más frecuentes son el cáncer de próstata y el cáncer de seno, que siguen siendo los cánceres más frecuentes, pero tenemos cáncer gástrico, el cáncer de pulmón, son también de los cánceres más frecuentes que hay y no nos alejamos de lo que sucede en el mundo entero. Pero dentro de las patologías hematológicas, el mieloma, el leunfoma, las leucemias, ocupan desafortunadamente puestos destacados como en el resto del mundo. ¿Cuáles son los retos a futuro que tiene el ICAL? Es el diagnóstico temprano. Si nosotros podemos diagnosticar tempranamente el cáncer, la mayoría de los cánceres son curables. El éxito es el diagnóstico temprano. Y tristemente el diagnóstico temprano no se hace porque la mayoría de los seres humanos somos descuidados. Si las mujeres accedieran a su citología rutinaria, a su examen de seno rutinario, si los hombres accediéramos a la prueba de antígeno prostático, al examen de próstata, al examen rutinario donde su urólogo diagnosticaríamos una inmensa cantidad de estos cánceres en forma temprana y si son diagnosticados oportunamente, se curan. La gente tiene acceso a que le hagan exámenes de rutina. Si usted sabe que en su familia rondan una serie de patologías malignas, vaya a que le hagan sus exámenes diagnósticos básicos, a que usted sea, se hagan las pruebas de lo que se denominan pruebas de tamizaje. Si a usted le hacen las pruebas de tamizaje y le determinan que lo tiene, tráteselo oportunamente y con eso tiene curación. Usted habla de tamizaje, ¿qué es el tamizaje exactamente? Tamizaje es, por ejemplo, grandes grupos de población, le voy a poner un ejemplo, las EPS están obligadas por ley a invertir en promoción y prevención. Entonces ellos deben hacerle a grupos de población grandes mamografía, por ejemplo, a las mujeres. Si usted tiene dos tíos que les ha dado cáncer de próstata, su abuelo le ha dado cáncer de próstata, usted no puede por ningún motivo dejar de hacerse la prueba de antígeno prostático y un examen digital de su próstata por ningún motivo. Pero sabemos que hay ciertos tipos de cáncer y cuando el médico diagnostica un X tipo de cáncer, ese médico le dice a la persona, mire, dígale a sus familiares que saquen una cita de consejería genética. ¿Por qué? Porque sabemos que ese tipo de cáncer se transmite en forma familiar. Entonces le dice, dígale a sus hermanas, a sus hermanos que vayan a consulta de esta cosa porque les van a decir cuál es la probabilidad de que a usted le dé cáncer y cada cuánto tiene que hacerse. ¿Cuántos pacientes tienen en la actualidad? Pues nosotros atendemos permanentemente pacientes en sala de quimioterapia, todos los días, la sala de quimioterapia todos los días recibe, nosotros tenemos 17 cubículos de quimioterapia que están permanentemente, pues o diariamente utilizados en dos o tres jornadas diarias. Nosotros atendemos más de 50 pacientes diarios en radioterapia, apoyos en psicoterapia, apoyos en nutrición, sexualidad, genética, un mundonón de terapias que son una parte fundamental para que las personas se sientan bien durante su tratamiento de cáncer, porque es que tratar el cáncer no es darle quimioterapia y radioterapia a las personas, es acompañar al paciente y a su familia durante todo el proceso. ¿Eso es lo que hace el ICAL diferenciar frente a otros institutos similares en el continente? Porque es que una de las cosas que son fundamentales es que el paciente una vez es diagnosticado le cambia a él y a su familia todo el entorno. Es que no hay noticia más devastadora que saber que se tiene cáncer. Y no es para el paciente, es para el paciente y todo su entorno familiar. Y en ese momento las personas quedan en total desorientación. Entonces nosotros les brindamos todo eso que necesitan. Información, ayuda nutricional, ayuda psicológica, ayuda con cosas tan sencillas como cómo me debo cuidar. ¿Qué va a pasar con mi sexualidad? ¿Qué va a pasar con mis hábitos alimenticios? Es toda información que las personas pues quedan locas y no saben dónde las van a conseguir. Nosotros se la brindamos. Cuando se habla desde el ICAL del tratamiento del cáncer personalizado, ¿qué quiere decir eso? Queremos que no sea un número. Queremos que sea una persona que las enfermeras la conozcan. Que los médicos de cuidados paliativos la conozcan. Que sea una persona significativa para nosotros. Nosotros tenemos una cosa de la cual no se nos guste mucho que se llama el Hospital Día. Que es una cosa, un área del ICAL donde las personas pueden consultar durante el día. Donde cuando esa persona llegue sepamos quién es, qué tiene, cómo le podemos atender su dificultad durante el día. Tratamos de que los pacientes no vayan al servicio de urgencias, sino vayan al Hospital Día durante el día. Y que algún día la situación económica y financiera del ICAL nos permita atenderla 24 horas al día. Para que no tengan que ir nunca a un servicio de urgencias. Para que nosotros, los médicos tratantes, podamos atender a nuestros pacientes. No nuestros usuarios, nuestros pacientes. Muy interesante esa conversación. No sé, doctor, si nos queda algo que quisiera decirle a las personas que nos están escuchando. Sí, tal vez una cosa que me parece muy importante. Y es una cosa a la que nosotros le damos una especial importancia. Nosotros tenemos un grupo que se llama la unidad o el grupo de cuidados paliativos. La gente tiene una mala concepción de lo que son los cuidados paliativos. Y eso es una cosa a la que nosotros le damos una especial énfasis. La gente cree que cuidados paliativos es un grupo de médicos que se encargan de las personas cuando ya no hay nada que hacer. No es totalmente al revés. Nosotros invitamos a todos nuestros pacientes de que asistan desde el momento inicial del diagnóstico. A que vayan donde los médicos de cuidados paliativos. Porque los médicos de cuidados paliativos no tratan a los enfermos de cáncer al final de la vida. Los deben tratar desde el comienzo del tratamiento. Para que les ayuden con sus síntomas. Para que les ayuden cuando tengan dolor, cuando tengan náusea, cuando tengan malestar. Cuando tengan angustia, cuando tengan tristeza, cuando tengan preocupación. Para que se vuelvan sus compañeros en este viaje complejo que es el tratamiento del cáncer. ¿Por qué? Porque la mayoría los van a lograr. La mayoría van a lograr salir adelante del cáncer. Y estos médicos son sus compañeros de viaje en ese proceso. Ahora, los que no lo van a lograr, pues también sus compañeros de viaje. Para que los acompañen hasta el final. Cáncer es una condición clínica. Donde convergen todo un mundo de especialidades. Y dentro de esas condiciones clínicas, pues hay unas específicas. Tenemos mieloma, cáncer de pulmón, cáncer del sistema nervioso central y demás. Que agrupan a las diferentes subespecialidades, por así decirlo. Para aglutinarnos y recibir al paciente y acompañarlo en su jornada con las diferentes personas en una forma muy especializada. Y esa es una forma como la Fundación Santa Fe de Bogotá piensa abordar la medicina en los próximos años. Bueno, doctor Rodríguez, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por explicarnos el papel tan fundamental que cumple el ICAL dentro de la Fundación Santa Fe de Bogotá y en Colombia y en la región. Muchísimas gracias y espero tenerlo, esperamos tenerlo pronto por aquí para discutir de los tantos temas que han salido en esta fascinante conversación. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y espero estar aquí de nuevo con ustedes en otras oportunidades. Muchas gracias, doctor. Y a ustedes, querida audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana y que tengan un feliz resto de semana. Chao.